Buenos días, bienvenidos al Foro de Ciencia y Tecnología de la Ateneo Curialense, hoy 8 de marzo de 2022. Nuestras felicitaciones en este Día de la Mujer a todas las damas que nos acompañan en esta sesión y a aquellas que vean este vídeo posteriormente. Estamos en un foro de Ciencia y Tecnología, una temática muy amplia, inagotable, que por supuesto llega a las herramientas y técnicas de la construcción. Miguel Ángel Ramos, nuestro oponente de hoy, es economista pero también aparejador y como tal, buen estudioso de las técnicas de construcción. Y ha elegido hablarnos sobre la construcción en el mundo romano, en concreto sobre el Panteón de Agripa, un edificio realmente singular. Singular y sorprendente, sobre todo por el hecho de que fueran capaces de levantarlo a principios del siglo II. Miguel Ángel nos explica cómo el progreso en las técnicas y uso de materiales y nuevas herramientas hizo esto posible. Miguel Ángel, muchas gracias por compartir con nosotros. Te escuchamos. Bueno, pues quería, en primer lugar, cuando estamos hablando, estamos hablando en un foro de Ciencia y Tecnología actual, Es decir, ¿por qué hablar de una cosa que ocurrió hace prácticamente dos mil años? ¿Por qué? Porque, bueno, dos mil años quizás es lo justo, porque el Panteón del que vamos a hablar es el tercer Panteón de Agripa, porque primero fue construido en tiempos de Octavio y luego después se destruyó dos veces y volvió a construirlo Adriano, que es el que ahora mismo podemos contemplar. Entonces, cuando estamos hablando de una tecnología de hace dos mil años, dice, ¿qué interés tiene para nosotros hablar hoy de ello? Pues bueno, hace poco había leído en un libro de arqueología y estaba hablando de que la arqueología y todo lo que se basa en el conocimiento, por parte de la sociedad actual, de cómo se ha ido aprendiendo a través de la historia, porque toda la tecnología es un aprendizaje a través de la historia, desde el momento en que los hominismos o el hombre consigue inventar la primera herramienta para hacer algo, para coger una manzana, para lo que fuera, dice, hasta cómo hemos llegado a nuestros tiempos. Siempre el hombre anterior ha aprendido por sí solo y es capaz de transmitir al resto de la humanidad también lo ha aprendido, los cuales, cogiendo la herencia, la transforman, la evolucionan y la perfeccionan. Es saber ese proceso que es la importancia que tiene para la civilización nuestra hoy en día, que hubo hombres anteriores con una tecnología que ellos aprendieron y que, a base de transferirla a los demás, pues han dado pie o a la ocasión para poder llegar a la situación actual y a la tecnología actual. He cogido el ejemplo para hablar de la técnica de construcción que utilizaban los romanos del Panteón de Agripa. Agripa fue yerno de Octavio Augusto. Octavio Augusto fue el primer emperador de Roma. Y es un poco antes del comienzo de nuestra era, de la era cristiana. Con lo cual, por eso he estado hablando de los dos mil y pico años justos en los que estamos viviendo ahora. Porque fue el Panteón de Agripa se construyó hacia el año veintitantos antes de Cristo. La importancia del Panteón para los romanos es que es el templo de todos los dioses. Con lo cual, quiero significar la importancia que tiene la religión dentro del desarrollo cultural y dentro de la evolución romana para poder entender por qué se construía eso. O sea, un edificio que tiene dos mil años tenía, estaba relacionado con una cultura que tenía unas creencias con unas religiones y con unos dioses que daban sentido a toda su propia organización. Organización social que duró pues mil y pico años. O sea, quiere decirse que el Panteón tiene esa importancia, por así decirlo, entendimiento de la cosmología romana o del concepto que ellos tenían del mundo basado en las intervenciones de los dioses y en la creencia en ellos. Vamos a pasar al plano de Roma para saber dónde se construye, que se construye en el campo de Marte que está en la zona esta donde hace el recodo el río Tíber. La línea esta fina que se ve aquí en este plano es la antigua muralla, la muralla severiana que era del tiempo de los primeros reyes de Roma y la extensión de Roma es lo que este espacio tiene. La otra, la línea más oscura, es la muralla posterior, que es la muralla aureliana, ya es del emperador Aurelio, Marco Aurelio, quiere decirse que hasta esos extremos llegó Roma. Pero en los tiempos que estamos hablando de la construcción, estaba en la zona del campo de Marte que estaba fuera de las murallas. Es una zona totalmente, en aquellos tiempos, totalmente deshabitada y sin construcciones. Bien, este es el plano de Roma y aquí podemos ver las siete colinas porque estamos desde el Aventino, que es una de las siete colinas, el Celius, que es otra de las siete colinas, este de aquí, el Esquilino, que es otra de las siete colinas, el Viminal, el Quirinal, el Capitolio, el Capitolino, Capitolio y el Palatino, que es esta otra de las colinas. Quería decir que Roma en aquellos tiempos tuvo otra, no son siete colinas, tiene una colina más porque en esta zona de aquí se va a convertir en la octava colina a base de todos los... donde iban tirando, era el vertedero donde tiraban todas las vasijas de cerámica que servían, que le sirvieron a los romanos como transporte y custodia tanto de líquidos como de sólidos o de cereales, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso llegó a formar una nueva colina. ¿Por qué? Pues porque durante toda la época de Roma, mil y pico años, pues estamos hablando de que dentro de este espacio, que era la Roma pequeña, o sea, la muralla pequeña, en ese espacio, que es cuando existe la República, hasta el tiempo de la República, había cerca de 700.000 habitantes, que ya en el tiempo de Augusto llegó a tener hasta un millón y pico de habitantes Roma. ¿Quiere decirse esto? Que el espacio, en un espacio muy pequeño, había una construcción para un millón y pico de habitantes. Por lo tanto, la densidad de población era tan grande que obligaba la cantidad de construcciones y que todas esas construcciones se tuvieron que saltar la muralla antigua y salir fuera de la muralla llegando a todo el resto de Roma. El panteón, del que nos vamos a ocupar hoy, estaba justo en esta zona de aquí, que era en el campo de Marte. ¿Cuáles son las obras que los romanos tienen que hacer para vivir, habitar en un espacio reducido con un millón y pico de habitantes? Pues tienen que hacer unas obras de ingeniería y arquitectura muy importantes y muy desarrolladas, y tienen que inventar y llevar a la práctica todas estas obras. Obras de ingeniería y urbanismo, en primer lugar, que era el concepto del arte de lo que era la ciudad. En el caso del urbanismo, pues quiero señalar que el urbanismo originario de Roma es totalmente el que se ve en el plano que acabamos de ver, pero hay que tener en cuenta que los romanos, a partir de un momento, van a utilizar el sistema de urbanización de las ciudades con el decumanus y el cardo máximo, que era un sistema de planificación urbana viniendo de los griegos de Hipodamo de Miletos, que fue el primer arquitecto que hizo una planificación urbana con calles ortogonales que se cruzaban haciendo ángulos rectos. Ese tipo de construcción urbanística de los griegos, de Hipodamo de Miletos, los romanos lo perfeccionan a base de la definición de las dos grandes avenidas, que eran el cardo máximo y el decumanus, porque son las cuatro, son cuatro entradas y salidas que tenía la ciudad. Es importante saber que, siendo este el modelo urbanístico que los romanos van a desarrollar en toda su historia, sin embargo, en Roma mismo no lo tenían. No lo tenían por una razón sencilla, porque es que Roma se origina en el Capitolio con lo de la loa y robo y remo, y a partir de ahí va creciendo sin orden y sin planificación y todavía no estaba desarrollada la cultura romana. Con lo cual, llega un momento en que el urbanismo es desordenado en Roma, sin embargo, en las ciudades que los romanos construían era ordenado. Bien, pues después de estas obras de ingeniería y urbanismo, tenemos destacando las obras de culto, que son los templos, y por eso lo pongo en segundo lugar, porque vamos a hablar del panteón, que es un templo, el templo de todos los dioses además. También tenían las obras de ostentación y poder, que las van a desarrollar en Roma, pues como son los arcos de triunfo y como son los palacios y son los teatros, etc., para demostrar cuál era el poderío de Roma y cómo se extendía y cómo iba implantando una cultura y cómo la iba haciendo posible. Además de esto, estarían las obras civiles en las que serían las viviendas de todo el millón y medio, o cerca del millón y medio de habitantes. Hay que tener en cuenta que en Roma, en ese espacio tan pequeño, para recoger a tantos habitantes, pues había casas de viviendas que llegaban a tener hasta seis pisos de altura. Había una densidad muy grande. Esto es lo que obligaba a que todas esas casas que se habían construido con los materiales y con la tecnología que en aquellos tiempos existía, pues daba lugar a muchas de las averías que tenían las ciudades en Roma, que eran hundimientos y incendios. Por eso había un cuerpo de bomberos permanente que estaba permanentemente actuando en Roma. Además de estas, de las obras civiles, están las obras defensivas. Y las obras defensivas, en el caso que hemos hablado de Roma, pues son las dos murallas que vemos. La primera muralla pequeña, que de esa quedan muy pocos restos ahora mismo, pero la otra muralla, la muralla externa, la muralla aureliana, que ya es la muralla del imperio, esa la podemos ver prácticamente entera hoy si vamos a Roma. Además de las obras defensivas, están las obras sanitarias. Pensemos en un espacio reducido, con una densidad de población grande, que necesita dos cosas principalmente. Una, la llevada de agua para abastecer a toda la ciudad. Y para eso los romanos construyeron cerca de treinta y tantos acueductos, que el más largo llegaba a tener hasta ochenta kilómetros de longitud. Venía, había un acueducto, vamos, acueductos que venían desde lejos. ¿Por qué tenían que traer los acueductos teniendo el río a la misma orilla de la ciudad? Porque el río estaba más bajo que las siete colinas y los romanos eran incapaces de sumir el agua desde el río hasta la ciudad. Tenían que traerlo desde río arriba o desde otras poblaciones y de otros ríos o de otros lagos para llevarlos hasta Roma, inclusive hasta ochenta y tantos kilómetros. Bueno, aparte de eso, luego después estaban las de las aguas fecales y entonces decimos que había que construir un sistema de alcantarillado suficientemente potente para que pudieran evacuar todas las aguas sucias y todas esas aguas sucias irían a parar al final del río, al final de Roma, fuera de las murallas, al río Tíbet. Además de esto, tendríamos las construcciones deportivas, porque aquello de lo que decíamos de pan y toros, para contentar a la población, ellos tenían pan y circo y tenían que construir los circos donde hacían las carreras de caballos, donde hacían el comiseo y todos los edificios donde se practicaban los deportes y con las luchas de gladiadores, etcétera, etcétera. Y obras de esparcimiento popular, como destacaríamos aquí, fundamentalmente los teatros. Había cantidad de teatros en Roma para poder representar todas las tragedias que venían heredadas desde Grecia y las que se fueron creando en la propia civilización romana. Por bien, todas estas obras de ingeniería y de arquitectura respondían a una serie de tecnologías que tenían que poner en práctica. Tenían que usar materiales, tenían que usar herramientas y tenían que usar los propios materiales. Uno de los materiales de construcción más importantes que podemos asignarle a los romanos son los ladrillos, por un lado, y por otro lado, el cemento. Cemento que era el cemento natural. Existía un cemento natural, el que nosotros ahora conocemos en nuestros tiempos pues es un cemento fabricado e industrializado. Pero hay en la naturaleza, hay rocas que tienen la composición del cemento ya de por sí que los romanos habían utilizado y ya lo habían descubierto y lo estaban utilizando permanentemente. Esto lo vamos a ver a lo largo de la charla pues en la propia construcción del edificio que hoy hemos tomado como ejemplo. que es el Panteón. Bien, después de haber visto un reportaje tomado de YouTube ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con un edificio que tiene tres partes como se dice en el propio vídeo que he citado que es la entrada el pórtico de entrada al santuario un intermedio que es el que unía el pórtico con lo que luego después va a ser el propio templo que es la cela que es este edificio circular y este edificio circular que tiene una coronación con una bóveda una cúpula es una bóveda especial que es la cúpula entonces todo esto lo vamos a ir viendo porque lo que nos interesa es ver cómo aplicaban la tecnología en la construcción de este edificio he cogido este esquema en el que se ve la sección para poder apreciar cómo de qué parte se estaba compuesto el panteón ya pone en la propia entrada decíamos la inscripción que había en el pórtico de la entrada era Marco Agripa o sea vamos el panteón de Agripa de Marco Agripa Marco Agripa fue yerno de Augusto y fue fundador del templo en el año 27 antes de Cristo por eso decía que estamos hablando de un edificio que originariamente tenía 2000 años pero que luego después fue destruido por varios incendios y demás y fue el emperador Adriano el que lo va a reconstruir entero el emperador Adriano y le va a asignar pues el mismo nombre las dimensiones la altura del edificio es de 43,20 metros 43 metros desde aquí desde la cúpula hasta el suelo con una particularidad es que el ancho de la de la o sea del edificio tiene los mismos 43,20 metros y según se puede ver en el vídeo del que he citado se puede ver que dentro de este edificio se puede inscribir una esfera de 43,20 metros de ancho y alto como una esfera y es según los estudios es una cúpula más grande después de la cúpula de San Pedro del Vaticano los ingleses pretenden que también la catedral de San Pablo en Londres es más grande más alta que esta bueno pues hay su propia discusión entre uno y otro pero en cualquier caso diríamos que estamos hablando de uno de los de los de las bóvedas más grande entre las tres bóvedas más grandes del mundo que se han construido a través de los tiempos con la gran diferencia de que esta se construyó hace dos mil años la de San Pedro se construye en 1400 1500 y la de San Pablo de Londres bastante después aquí en esta sección se aprecia como está construido a base de un muro un muro de ladrillo macizo hasta esta hasta esta altura y a partir de esta altura se construye la cubierta que es la cúpula la cúpula que está formada a base de siete anillos superpuestos y los siete anillos superpuestos como podemos ver aquí es que se van construyendo un anillo luego con hormigón con hormigón hormigón sin armar o sea hormigón macizo y conforme va construyendo un anillo a un momento que ha fraguado se vuelve a construir se construye otro y así sucesivamente hasta construir la última cúpula ¿por qué? pues porque cada uno de los anillos cada vez que va fraguando está transmitiendo cargas verticales directamente sobre el muro y un anillo sobre el otro que están descansando lo cual permite hacer una cúpula tan grande sin necesidad de tener arbotantes ni contrafuertes como veríamos en las construcciones tanto del arte románico como del arte gótico aquí no se necesita porque todas las cargas se están trasladando verticalmente al muro de sustentación de toda la cúpula en cuanto al pórtico de entrada está este pórtico de entrada hay que destacar lo que aquí habla de las 16 columnas de granito gris y rojo cada una de las cuales pesa unas 84 toneladas según nos está contando aquí independientemente de este material ellos toda la la piedra que van a usar en los en toda la construcción va a ser travertino una piedra travertino que existe en Italia es bastante abundante y se va lo van a utilizar mucho los romanos pues por ejemplo lo vamos a ver en el coliseo en toda la fachada del coliseo de Roma está hecho con mármol travertino o piedra travertino bien qué elementos vamos a analizar a partir de aquí podríamos decir pues lo vamos a dividir en cuatro partes en la primera parte analizar el pórtico o pronaos que es el que tiene las columnas y los capiteles con el frontón y la cubierta misma del pórtico el segundo el segundo elemento a analizar sería el cuerpo del sambrado y los muros exteriores que rodean a todo el edificio con las uniones de filas de columnas que se apoyan en el propio muro más los propios muros de sustentación a partir de este cuerpo de ensamblado de unión pasaríamos a la nave central que es la protagonista de todo el propio templo está rodeada por siete capillas con forma de excedra un tipo de construcción que ahora lo voy a ver en el plano lo podemos ver con semicírculo y eso como especie de capillas los arcos de descarga que se van a se van a usar pues porque en los propios muros ellos utilizan los arcos como elemento de descarga de los del peso de la bóveda sobre los sobre los muros más los ventanales superiores que dan hacia el interior porque hay una como veíamos aquí aquí veíamos que hay una y dos que dan la vuelta como dos galerías y estas y estaríamos hablando de estas ventanales que se abren hacia el interior desde la propia galería y por último pues hablaríamos de la cúpula que está construida como hemos dicho con los siete anillos a base de una bóveda de hormigón en masa hormigón en masa quiere decir que no tiene ninguna armadura el hormigón armado es una cuestión totalmente moderna del siglo 19 20 antes no se usaba podríamos decir casi del siglo 20 porque es a principios del siglo 20 cuando se empieza a usar el hormigón armado y destacando el óculo central que es en la bóveda el agujero que con el que termina y que queda y que queda totalmente abierto al exterior al cielo bien pues entonces empezando por el pórtico o pronaos hemos dicho que está compuesto de 16 columnas con esta altura tan gigantesca que estamos viendo más el frontón que tenemos aquí arriba que es el triángulo este y la cúpula esto y la cubierta que son a dos aguas una hacia este lado y otra hacia el otro aquí hay que distinguir dos cosas y es que hay un inicio de frontón ahí atrás que lo vemos que está más elevado que el frontón actual el frontón con el que se ha quedado quiere decirse que debieron pensar en un momento determinado subir este cuerpo de edificio hasta esa altura pero por las razones que haya sido que no las conocemos se quedó en esta otra altura a pesar de eso ya vemos la gran magnitud que tienen las columnas y en cuanto a las columnas diríamos los capitales de las columnas son de arte corintio o sea viene del arte griego corintio y hay una distinción que quiero hacer con respecto al arte griego y es que la columna griega está compuesta de varios varios cilindros que se van superponiendo uno sobre otro y se van ensamblando y se van uniendo mediante unas armaduras o hierros fundidos que las 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 unían los dos troncos para que no se movieran y tuvieran estabilidad sin embargo la columna romana y esta es una distinción importante en la arquitectura de los romanos con respecto a los griegos es que ellos hacen las columnas enteras desde arriba hasta abajo el fuste de la columna es entera lo cual implica cómo se puede cuál es la técnica que van a emplear los romanos para poner estas columnas derechas y puestas hacia arriba desde desde la base y luego después poderles montar el capitel arriba eso sería una de las cosas que vamos a ver más adelante pero lo veremos o sea en cualquier cosa en cualquier caso en todos los edificios que veamos de la antigüedad como tengan si es un edificio romano lo vamos a ver con columnas enteras si es un edificio griego lo vamos a ver con columnas a base de troncos este es otro ejemplo otra vista para que veamos cómo estaba la cubierta pues desde abajo está está hecho con a base de vigas de madera que forman las dos pendientes que recibe que en las que terminaría la cubierta vemos todos estos adornos y todas estas estas piedras es lo que estaba diciendo del travertino está hecho con piedra de travertino vemos como la unión termina cada piedra sirve de es como un dintel que se apoya en dos columnas entre las otras dos columnas otro dintel y entre la tercera columna más la columna que está pegada al mudo al cuerpo de unión pues es otro otro dintel es decir aquí son dinteles rectos no hay arcos ni hay bóvedas todavía este es un dibujo hecho por el arquitecto que habíamos visto antes Piranesi que en el siglo XVIII fue a Roma a hacer dibujos de todos los restos arqueológicos romanos hizo los restos porque prácticamente Roma en aquellos tiempos estaba era un era un campo totalmente destruido y abandonado hay que tener a partir del hecho de que cuando acaba el imperio romano en Roma tenían un millón y pico de habitantes y cuando llegamos a estos tiempos en Roma solamente hasta el siglo XVI hasta el siglo XVI solamente quedaban en Roma del orden de 27.000 habitantes desde un millón y pico hasta 27.000 que quería decir pues que todo lo demás que había en Roma eran prácticamente ruinas ruinas que había las más sólidas estaban estaban en pie como estas algunos edificios como el Panteón y otros más como que citaremos luego pues estaban enteros y pudieron utilizar pero en cualquier caso había que reconstruir todo Roma porque el resto era todo una ruina esa labor de reconstrucción empieza con cuando el papado ya se establece en Roma y son los papas los que van a iniciar la reconstrucción o la rehabilitación de Roma como ciudad ciudad vaticana y por eso se ha hablado de Roma tiene dos etapas la etapa del imperio y la etapa de los papas dice la etapa de los romanos y la etapa de los papas es la idea de lo que es la Roma que nos llegó hasta principios del siglo XX bien pues aquí está el ejemplo de lo que estábamos hablando una columna con un fuste de los éramos habíamos dicho no me acuerdo cuánto 16 metros me parece que había dicho es entero de arriba abajo que tiene que apoyarse sobre la base y que va a soportar el capitel y luego después el resto del pues bien el fuste que está recibiendo 135 toneladas pues hay que tener hay que saber que si lo partimos en trozos la parte de aquí abajo va a resistir 62 toneladas la intermedia 40 toneladas y la otra 33 esto es lo que hace que el fuste no sea obligatoriamente todo igual de arriba abajo sino que va disminuyendo su anchura desde la base hasta arriba porque la parte más alta resiste menos peso que la parte más baja y no tendría no sería necesario hacer todo el mismo diámetro para resistir menos peso aquí arriba aquí estaría la cubierta inclinada con todos los adornos que hemos dicho en los dinteles y resalto aquí esta figura que sería una figura que ahora mismo no está pero que en su día estaría porque que viene esta figura tiene un peso determinado 25 toneladas está diciendo 25 toneladas de carga vertical pero como el tejado tiene una inclinación para compensar las cargas de esta inclinación que tiene el tejado le meten esta carga vertical con lo cual compensa las fuerzas del tejado esto luego después en el arte románico y en el arte gótico pues lo vamos a ver utilizando también estos contrapesos además de los arbotantes y los contrafuertes pero bien si con esta longitud y con este peso de cada columna ¿cómo se levantaban? pues este es un instrumento una hipótesis de cómo estaban trabajando la columna era esta horizontal que estaba sobrepuesta sobre una base con unos con unos soportes y con unos entramados de madera y tenían que levantarla hasta colocarla verticalmente sobre la propia base entonces esta había que colocarla al lado de donde iba de la base y por medio de estos tirantes y de estas poleas que con este aquí darían la vuelta y aquí el torno este irían roscando los cables pues la columna iría poniéndose de pie hasta coger su posición esto es importante tenerlo en cuenta todo 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 este esta forma de trabajar y de cómo colocar las columnas porque luego después nos va a dar un poco sentido de por qué tiene que haber las columnas que hay y el número que hay lo vamos a ver en planta bien otro ejemplo vamos a otra fotografía para verlo así más cerca el arte corintio tan con estas esculturas tan tan detalladas y con tanta ornamentación sobre una columna totalmente lisa es un estilo totalmente romano porque en aquello antes existía en las columnas griegas corintias tenían las las canaladuras estas de adorno y demás pero ellos en este en este caso sin embargo la columna es totalmente lisa y pasamos al segundo cuerpo el cuerpo intermedio que sería el que une la nave central con el con el con el con el pórtico de entrada que es y vemos también todos los muros con los que está de qué forma está construido el edificio si volvíamos un momento volvemos a este aquí esos muros que estamos viendo son este muro termina aquí a partir del segundo y a partir de ahí es donde empieza la cúpula pues bien esos muros van a resistir la carga de la cúpula pero si hemos puesto unas aberturas aquí con unos pasillos y con unos ventanales tienen que esto reforzar eso y el refuerzo lo hacen a base de los estos arcos de descarga quiere decir que al hacer este arco están descargando el peso de ahí arriba sobre los laterales y sobre el muro que hay que hay debajo en realidad hay una yo pienso que hay una historia que el ladrillo todos los muros de ladrillo funcionan como arco o sea la trabajón y como los ladrillos están aparejados unos con otros y como están unidos forman trabajar en arco y casi pues hubiera sido obvio no construir esto pero ellos se aseguran haciendo arcos de descarga hasta aquí aquí empezaría pues la la bóveda que veremos luego otra vista desde otro de los laterales y vemos ahora un muro de ladrillo tal como ellos lo construían con este ancho tan grande si lo hacen todo de ladrillo hubiera necesitado gran cantidad de ladrillo pero ¿qué es lo que hacen? pues hacer las fachadas con ladrillo visto inclusive cortándolos en este ángulo para aprovechar otro ladrillo o sea los van cortando para aprovechar el número de piezas y entre las dos entre las las tres o las cuatro fachadas según fuera necesario o dos fachadas pues ¿qué es lo que hacen? pues lo rellenan de cascote con hormigón macizo o sea y quedaría un muro de apariencia exterior de todo ladrillo pero sería un muro de hormigón encofrado entre muros de ladrillo visto además hay que ahora lo vemos en otra imagen porque utilizan se ven aquí hiladas ya hiladas aquí es un corte de un muro y vemos aquí que hay unas hiladas que hacen de nivelación van haciendo cada X trechos de altura del muro le van poniendo una nivelación completa y así el hormigón va sujetando y va haciendo un cuerpo uniforme y además equilibrado ya se ve aquí en el corte de este muro la fachada de un lado y la fachada del otro lado y entre medias todo el hormigón que estaba hablando del hormigón macizo con rocas y con piedras ¿cómo levantaban estos muros? pues utilizando andamiajes como hoy día usamos también andamios para levantar estos muros los andamiajes que ellos tenían pues serían unos andamiajes más artesanos a base de troncos de madera con ataduras y con tablones que para permitir el trabajo de los operarios al nivel que correspondía no tiene mucha más misterio hoy el sistema de andamiajes es mucho más sofisticado más tecnificado con hierro y con tubos y anclajes de piezas especiales pero la técnica es la misma la misma la base de la construcción es la misma que hoy bien aquí es uno de los ejemplos de uno de los laterales este lateral es la parte derecha del muro la plaza estaría a este lado y la entrada y el pórtico estaría a este lado y está la parte derecha del panteón y está en la parte izquierda con el la pronaos o el pórtico aquí a la entrada ya se ve aquí lo que estaba diciendo de las dos los dos niveles T del frontón un frontón que estaba más alto vamos el inicio de un frontón que estaba más alto y el frontón final que está a un nivel más bajo el título lo que hemos dicho M de Marco Agripa porque fue fue cónsul fue cónsul dos veces en tiempos de en tiempos de Augusto sabes que los cónsules se elegían dos cónsules cada año y solo tenían el mandato durante un año pero tenían mandato absoluto esos dos cónsules absoluto no delegado desde el senado el senado es el que les delegaba el poder eso durante todo el tiempo de la república luego después cuando llegaron los emperadores pues los cónsules estaban nombrados también por el emperador y ya la delegación venía del emperio bien pues esta era la explicación aquí estamos viendo una hipótesis en planta de cómo podría ser cómo se izaba esta era una columna aquí estaría la base y cómo con esos instrumentos que hemos estado viendo cómo irían levantando la columna hasta ponerla en vertical si son cuatro columnas solamente tendrían estas cuatro movimientos pero pensaron vamos a ponerle más profundidad y entonces empieza a complicarse porque aquí hay columnas que se entrecruzan y dificultan la operación de cómo levantar e izar la columna eso se complica más aún si tenemos las tres cuatro las tres columnas libres y la del muro cuarto que es el tamaño que en el que se ha quedado ahora es decir posiblemente en un principio pensaron hacer un pórtico de entrada más corto y con más altura como fueron viendo las dificultades que exigía el levantamiento de las columnas al existir otras en su alrededor pues por eso debieron rebajar la altura del pórtico a un nivel un poco más bajo que les permitió sin embargo hacer toda la operación de izado de las columnas esta era la razón de por qué debió de existir debían de existir esos dos frontones o inicios del frontón el frontón que existe ahora mismo y el frontón que existía más atrás bien aquí es otra visión en la que este este sería el cuerpo intermedio que une el pórtico de entrada estaría aquí el cuerpo intermedio es aquí no hay columnas es simplemente muros y luego a partir de aquí ya es la entrada a la cela o a la nave importante al propio templo bien entonces pasaríamos al tercer cuerpo que vamos a analizar y es la cela o nave central esto esta vista que tenemos aquí a la izquierda es un cuadro y es un cuadro del siglo XV XVI o por ahí por esa época no debe ser por las vestimentas que lleva la gente debe ser de esas épocas quiere decirse que en aquellos tiempos el panteón estaba tal como lo estamos viendo y estaba utilizándose un panteón un edificio que había sido construido 1500 años sobre esta época vemos la bóveda el muro que empezaba desde que hasta aquí con las celas que eran las capillas estas exteriores esto interiores que decíamos con forma circular y las ventanales abiertos en el pasillo que el lateral que rodea todo el arco en este lado vemos como este muro porque hacen estos arcos pues hacen estos arcos como refuerzo de como arcos de descarga todo el peso de arriba de la cúpula que estaba pesando sobre el muro pues se lo trasladan al arco para dejar estos huecos que forman las capillas las capillas laterales bien y pasaríamos a estudiar la cúpula y óculo central hemos dicho que el al principio que la cúpula está hecha a base de hiladas de siete hiladas de hormigón en masa que se van construyendo una sobre otra a base de irse construyendo una sobre otra le permite trasladar las cargas verticalmente a los muros laterales pero que función porque este óculo que es otro uno de los elementos casi significativos de este tipo de cúpula que hicieron los romanos es como traslada la iluminación al edificio y lo vamos a ver en varias fotografías más y se puede entender cómo la posición del sol va iluminando a toda la planta del edificio luego después en la misma bóveda hay una serie de casetones que son cinco niveles de casetones que están rehundidos dentro del muro para adornar y darle y darle forma sin embargo hay una parte que es totalmente plana que es la parte superior tela de la cúpula pues porque la cúpula va teniendo un grueso de menor a mayor si volvemos otra vez aquí lo vemos como aquí tienen este aquí la cúpula tiene este grueso y aquí arriba tiene un grueso muy pequeño aquí han podido dejar estos rehundidos dentro de la cúpula que serían los casetones esos pero a partir de ahí para arriba ya no dejan los casetones porque tiene lo que es la cúpula es mucho más delgada que el resto bien volvemos por donde íbamos y nos encontramos que es una de las cosas que hay que destacar tanto de este edificio como de toda la arquitectura romana y es la utilización de arcos y bóvedas y cúpulas permitiendo dar mayor esbeltez a los edificios mayor anchura a los edificios entre muros mayor luminosidad y una característica mucho más agradable y más significativa en cuanto a lo que era la utilización del espacio estas son las termas de Caracalla que son las ruinas de estas termas es esto que se ve aquí que está en el foro romano el primer foro del tiempo de la república esto es lo que ha quedado el resto se ha hundido aquí se ve las bases de las columnas estas que tenemos intermedias pero todo eso ha desaparecido con lo cual esto tenemos este esta vista que es un dibujo imaginativo se han imaginado son unas termas unas termas que se construyeron en aquellos tiempos del tiempo del emperador Caracalla o Caracalla como se diría en romano pero nos pasamos a ver otro otro edificio con bóvedas exactamente iguales que las que hemos visto en el cuadro anterior y esto es realidad esto es una fotografía real y estas son las termas de Deocreciano estas termas de Deocreciano que ahora mismo es una iglesia la iglesia de Santa María de Los Ángeles de Roma y la construcción y las bóvedas y las ventanales y todo eso es el mismo que se construyó en su día hace dos mil años quiere decirse que la tecnología la siguieron empleando durante muchos años y se mantiene hoy derecha o sea las ruinas que se han producido han sido consecuencias de abandono en los otros edificios pero han sido consecuencias de abandono y de dejadez y de desaparición de la población ya he dicho de un millón y pico de personas hasta 27.000 personas que son las que vivían en los siglos en que los papas volvieron a Roma como vemos como construían estas bóvedas y como y como la hacían pues a base de todo este instrumental que tenemos aquí lo importante está en saber que ellos parten de unas columnas que son sobre las que se apoyan y se apoyan unas armaduras de madera que se llaman unas cimbras cimbras en este caso son cimbras de soporte porque están sujetando a estas otras cimbras que vemos aquí laterales que son las cimbras de los arcos que forman primero que van a dar forma a la bóveda arriba por completo estas cimbras están separadas arbitrariamente según la longitud de las tablas que se van a clavar encima de esas cimbras todas estas tablas nos permiten tener una superficie grande ya sin huecos sobre la cual se puede echar el hormigón en masa que hemos visto al principio que ellos estaban que eran capaces ya de fabricarlo y de construirlo a base de utilizar el cemento natural que existía en la naturaleza originariamente no lo tuvieron que fabricar cemento sino que ellos lo utilizaron supieron descubrirlo supieron utilizarlo supieron cómo fraguaba y el tiempo que duraba mientras ya sabéis que el cemento pues tarda un tiempo en fraguar y por consiguiente en tomar consistencia entonces durante ese tiempo todas estas armaduras todas estas cimbras y todos estos encofrados hay que mantenerlos estable y comprobando que no ceden y que se mantienen se mantienen rígidos para que no se hunda la bóveda que está fraguando en ese momento hacia los 28 días o los 30 días se puede empezar ya a pensar que el hormigón ha fraguado suficientemente digo que ha fraguado suficientemente porque el hormigón está fraguando permanentemente después de los 28 días sigue fraguando eterno o sea el hormigón está fraguando permanentemente está fraguando quiere decirse que está cogiendo consistencia mayor con el paso del tiempo por eso podemos pensar que hay bóvedas de hormigón en masa desde hace dos mil años y siguen estando ahí en pie aquí he cogido este dibujo de la de la de un libro de de teoría de cómo lo construían y entonces vemos aquí en lo que se llama la bóveda esta que sería la más sencilla es la que se llama bóveda de cañón la que está cuyo cuya sección es un semicírculo y eso sería bóveda de cañón cuando una bóveda de cañón se encuentra con otra bóveda de cañón en perpendicular pues forma esta sección con este con esta con este tipo de construcción y que se llama bóveda en rincón de claustro o bóveda de crucería de crucería porque es cruz se cruzan y de rincón de claustro ¿por qué? pues porque la llamamos bóveda de rincón de claustro porque sobre todo ya en el románico lo vamos a ver son las bóvedas que se utilizan en los claustros los pasillos que están cubiertos alrededor del patio del claustro pues cuando llegan a los cruces de los dos muros pues hay una bóveda que viene de un claustro y otra bóveda que viene de otro claustro y entonces ahí forman el rincón de claustro aparte de esto pues que destacar de aquí pues el tipo de herramientas que serían las grúas las poleas las tirantes con los que se iban levantando todas las piezas estas se van acoplando y se van uniendo inclusive con este tipo de rodillos que son los que a base de la gente se ponía de pie encima de cada uno de estos rodillos y va girando girando y entonces al girar el rodillo va atirantando las cuerdas y va subiendo la cimbra que estaría construida abajo este tipo de grúas de cimbras de rodillos y de poleas es el mismo tipo que usaban los romanos es el mismo tipo más o menos parecido el que el que usó herrera en la construcción del monasterio del escorial luego sepamos que la tecnología del monasterio del escorial está tomada ya desde el tiempo de los romanos ya se estaba haciendo a partir a partir de aquí decíamos podíamos a partir de las cimbras esas que estaban apoyadas sobre unos laterales las columnas pero también podía ser que no hubiera tales columnas y entonces se montaba aquí un castillete central un castillete central también de madera con la suficiente rigidez para soportar las cimbras estas laterales que son las que van a dar forma a la bóveda esta es una fórmula es otra hipótesis que se ha manejado de cómo esto fue en otro mausoleo de Tordes de Sciabri que se dice que debieron usarlo aquí ya nos vienen hasta las dimensiones de las secciones de los tablones y de las maderas y de los puntales esto es un puente en Nimes pues también utilizarían este tipo de cimbreado o de armadura de madera sujetando la sujetando en vez de tener un soporte central aquí en medio que sujetase la bóveda arriba podían ellos sacar unos unos refuerzos en los muros y construir las armaduras desde aquí evitándose de esa forma la construcción de la columna esa central que hemos visto en el caso antes en el caso evitándose esta construcción completa estos serían bueno estas son cimbras de las que se van a usar en el panteón luego después ya lo voy a ver lo vamos a ver más llamamos cimbra a lo que es esta armadura de madera es lo que es la cimbra entonces si nos vamos a la sección del panteón a partir de aquí es donde tienen donde tienen que empezar a poner los arcos suficientes para ir construyendo los diversos anillos hemos dicho que se iba construyendo a base de anillos por lo tanto tendríamos que mantener un tipo de sujeción con los encofrados de madera que fueran sujetando anillo por anillo primero se haría un anillo pero ya tendría que tener toda la cimbra y entonces aquí tenemos las dos hipótesis una que se hubiera hecho una cimbra en la que tiene el número uno hasta una altura y se hubieran rellenado el hormigón en todos los primeros anillos de esa altura o se podía haber hecho la cimbra completa ya hasta el círculo de arriba de esto no sabemos pero en cualquier caso podía haberse hecho de una forma o de otra otra hipótesis que podía ser y es que hubieran utilizado la columna central para sujetar el óculo o sea la parte de arriba del óculo y que sujetase todo este encofrado sujetase a todas las armaduras a todas las armaduras laterales haciendo la forma y que se fueran haciendo según se iban levantando los andamiajes según se iban levantando los muros y a partir de aquí ir colocando las 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 cimbras sujetas sobre esta base central como no tenemos documentación escrita de cómo se hizo otro pues podemos pensar que de algún tipo de estas tres fórmulas que acabamos de contar pues pudo haberse hecho construido la bóveda de arriba lo que sí que se ve es que ya aquí primero los primeros anillos son más anchos y conforme vamos subiendo hacia arriba los anillos son más estrechos esto lo vemos aquí en la sección esta del dibujo o sea aquí los anillos son más anchos y luego de ahí para arriba los anillos son son más estrechos encima de las cimbras que colocaríamos pues colocaríamos todos estos tableros que serían los que servirían para sujetar el hormigón y para hacer la forma de cómo cómo dejar los casetones pues pondríamos aquí en medio de encima de las de los tableros pues un tipo de con esta forma hacia arriba para que luego después el hormigón solamente rellenase la parte que quedaba que quedaba libre este es otro este 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 dibujo de aquí abajo está hecho pensando en un que tuviera nervios de ladrillo cosa que en el panteón no ocurre o sea sin embargo aquí hay otra una hipótesis de que posiblemente los tenga pero no no tampoco es posiblemente se usase en algún esto lo dibuja este arquitecto Violet Lédic que es el arquitecto francés que restauró Notre-Dame de París y fue muy criticado en cuanto a la forma de cómo Violet Lédic reconstruyó el esto Notre-Dame de París porque utilizó unas piensan que utilizó unos sistemas más modernos y en consecuencia unas construcciones más modernas no exactamente como las que tenía el Notre-Dame de París en su origen pero bueno esto es una anécdota dentro de esto hablando del panteón también explicamos aquí cómo estas grúas vamos cómo se pudo construir también es otra también otra hipótesis es decir construir todo el muro hasta el nivel hasta el primer nivel de todo el muro central lo que era lo que era el cilindro central sobre el que se va a apoyar la bóveda y luego después se pudo construir en una primera parte hasta un nivel con unas cimbras de las dos fórmulas que hemos utilizado que hemos visto antes de cimbras o sea de perdón de esta de la pequeña por si haber hecho haber construido hasta ese nivel y utilizar las grúas hasta ese nivel que sería este caso y luego después una vez llegado a este nivel terminar la bóveda con estas otras grúas ya subidas sobre sobre el otro nivel de apoyo que ya con lo cual la longitud de estos serían mayores pero sin embargo serían más pequeñas las grúas también son hipótesis de cómo debió de construirse lo importante es saber cómo fue elaborándose esto y cómo lo hicieron los romanos en aquellos tiempos yo con esto aquí este es un dibujo que es una recreación de lo que sería el campo de Marte que es donde precisamente se construyó aquí el panteón y tener en cuenta la gran las construcciones más recientes que se hicieron en Roma y que son posteriores a Augusto a Octavio Augusto y dentro ya del imperio pues están todas en la zona esta del campo de Marte quitando la reconstrucción que se hizo del Capitolio y de la la ciudad no el palacio de 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 Nerón el el la Aurea bueno claro aquí está el panteón aquí está el la la plaza esta Nabona si habéis estado allí os habéis fijado que el nivel que hay desde la calle hasta la plaza hay un desnivel importante porque es que aquí en la plaza Nabona aquí en medio se hacían batallas navales se llenaba de agua hasta cierta altura y se hacían batallas navales al lado está el templo Marcelo y luego después aquí hay otra serie de templos perdón el teatro Marcelo y hay otra serie de templos imaginarios por ahí también hay que recordar que por esta zona estaría el templo esto el foro de Pompeyo que está por pues viniendo por aquí por esta zona ya no cabe dentro del dibujo pero está por aquí el foro de Pompeyo que es donde mataron a Julio César al entrar en el idus los idus de marzo también está siguiendo más abajo por aquí está también el arapacis que era el templo donde si no está por aquí lógicamente el arapacis que se puede ver ahora es totalmente reconstruido no tiene nada que ver con lo que debió haber en su día y también más abajo tendríamos el foro de Octavio podemos ver ya con este dibujo que ha hecho la grandiosidad la elegancia que tenía todo el tipo de construcción romana todo construido a base de tecnología bastante avanzada en la que ya vemos la cantidad de cúpulas de arcos que es una de las condiciones de su arquitectura y con esto pues yo termino la presentación con una fotografía del foro romano del tiempo de la república aquí este edificio de aquí es donde estaba el senado que era uno de los templos y 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 Gracias por ver el video.